¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer un exfoliante casero para el cuero cabido, así que si están interesadas, por favor, no se me vayan. Esta semana he usado productos que me mandaron y no sé si me gustó tanto porque mi cabello se sentía muy pegajoso, como que tenía demasiado producto en el cabello. Mi cuero cabido picaba mucho y sentía como que tenía que lavar todo esto de mi cabello. Y antes de haberme lavado el cabello todavía se sentía mi cuero cabido como muy sucio, no sé, después de lavarlo todavía se sentía sucio. Entonces me fijé que había pasado cuatro meses sin hacerme el exfoliante casero en mi cuero cabido, así que hoy me lo voy a hacer. Cuando yo finalmente me corté todas las piezas dañadas de mi cabello, yo quería una manera de mantener a mi cabello saludable. De ahí fue cuando me enteré de los beneficios de hacer un exfoliante para el cuero cabelludo y cuando yo empecé a hacer este exfoliante en mi cuero cabelludo, yo lo hice una vez al mes. Pero ahora que mi cabello está más saludable, yo pienso que es necesario, bueno, yo pienso que no es tan necesario de hacerlo una vez al mes, sino como una vez cada dos meses. Ahora, ¿cuáles son los beneficios y por qué es tan necesario de hacer un exfoliante para el cuero cabelludo? Si no lo sabías, cuando te hagas masaje en el cuero cabelludo, esto le va a ayudar a estimular el flujo sanguíneo al cuero cabelludo. Eso quiere decir que cuando te cuidas en comer alimentos que son aprobados para el cabello o para la salud de tu cabello, los nutrientes de esos alimentos van directamente al cuero cabelludo. Algunas cosas que le ayudan a exfoliar al cuero cabelludo es de levantar a las células muertas de la piel, remover la acumulación de los productos que has usado en tu cabello y de abrir los folículos de tu cuero cabelludo. Acuérdate que tu cabello crece de los folículos de tu cuero cabelludo, así que en tener los folículos abiertos, esto le va a ayudar a que tu cabello crece más saludable. Los ingredientes del exfoliante casero que yo uso son 3 cucharadas y medio de azúcar moreno. Yo uso diferentes tipos de azúcar durante los meses del invierno y del verano. Durante el invierno me gusta usar el azúcar moreno porque el azúcar moreno contiene melaza y el melaza le ayuda a humectar el cabello y el cuero cabelludo. Y si no lo sabían, durante el invierno el aire es más seco, entonces necesitamos eso que le ayuda a humectar el cabello y el cuero cabelludo para que le da más hidratación. Durante el verano mi cuero cabelludo no es tan seco, así que no es necesario de usar el azúcar moreno, sino el azúcar, como lo dicen, light brown sugar, como azúcar rubio. 5 cucharadas de aceite de jojoba. A mi me gusta usar el aceite de jojoba porque el aceite de jojoba es el aceite más cercano al aceite natural que el cuero cabelludo brusca que se llama sebo. 5 gotitas de aceite de árbol de té. El aceite de árbol de té es muy bueno para el cuero cabelludo y si quieren más información sobre el aceite de árbol de té, pueden ir a mi blog de rizarrizos.com para más información sobre ese aceite. El link lo voy a dejar en la caja de descripción. Y 5 gotitas de aceite de menta. El aceite de menta es lo que te va a ayudar a abrir los folículos. Les sugiero de hacer este exfoliante en la ducha porque si no, se te va a caer el azúcar en todas partes. Pero como les estoy haciendo este video, lo voy a hacer en mi cuarto, así que tengo una toalla aquí. Y no sé si esto me va a ayudar porque, bueno, no me va a ayudar para nada. Y como les dije, lo estoy haciendo en cabello sucio porque hoy lo voy a lavar clarificando y con acondicionador y con acondicionador profundo, todo. Lo que yo hago, como tengo el cabello fino y como no tengo tanto cabello, lo voy a separar en dos secciones. Si tienes más cabello o si no lo tienes tan fino como lo tengo yo, lo puedes separar en cuatro secciones. Pero como yo no tengo tanto pelo, lo voy a separar en dos secciones. Y ahí lo detengo con un cuero. Ahora lo que hago es tomo el exfoliante, solo tomo un poquito del exfoliante y me lo pongo directamente en el cuero cabido y empiezo a hacer masaje. Cuando hago masaje, lo hago en mociones circulares. Y no sé si lo pueden ver, pero ya se me están cayendo los granitos del azúcar. Ahora, después de unos cuatro o cinco minutos, vas a sentir ese sentimiento de como refrescante. No sé cómo decir la palabra tingling feeling en español. Pero cuando empiezas a sentir como que si tu cuero caído se siente un poco refrescante por el aceite de menta que le echaste al exfoliante, entonces ya puedes amarrar a esa sección y ya puedes empezar con la otra sección. ¡Uy! Creo que tengo una granita de azúcar. ¡Terminado! Bueno, ya cuando terminas de aplicar el exfoliante en tu cuero cabelludo, déjalo por unos cinco minutos y sigue lavando tu cabello como normal. Yo me lo voy a clarificar, me voy a poner acondicionador, acondicionador profundo y de ahí regreso. Discúlpame que no tengo maquillaje puesto, pero acabo de salir de la ducha. Mi cabello ya está completamente limpio. Mi cuero cabelludo está limpio. Mi cabello está limpio. Y no le voy a poner nada en mi cabello porque quiero que mi cabello y que mi cuero cabelludo respira un poco sin poner tantos productos en mi cabello. Déjenme saber en un comentario abajo si van a probar este exfoliante casero para el cuero cabelludo. Y si les gustaron este video, por favor, dale deditos arriba. Y no se les olviden de suscribirse a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado en español. ¡Las quiero mucho! Un besito y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!